Me contento amor a los que les sirví Por el reino que se ve en mi tierra Me contento amor a los que les sirví Por el reino que se ve en mi tierra Y de ella yo ya se lo siento Por el reino que se ve en mi paz Y de ella yo ya se lo siento Me contento más ahorita Los ríos tan grandes y no se puede pasar No le perdí de ellos ni llaman No se puede llegar, no se puede estar Miren los abuelos, llenaron de color Por el reino que se ve en mi tierra Debo sentar, el aire y el agua se contaminar En el mundo del turismo, no se puede pasar Como de morir, no vengo a decir Que se de mi tierra Me contento amor a los que les sirví No se ve en mi tierra y no se ve en la paz ¡Ven y disfruten! ¡Ven y disfruten! ¡Oh, no sé que mi tierra te hace cantar! ¡Ven y me la cosa corta el casa! ¡Sí, tú y tú y tú! ¡Suscríbete al vivienda! ¡Es de mi tierra el bloque de la paz! ¡Ven y nos te ha cantado! ¡No sé que mi tierra te hace cantar! ¡Ven y me la cosa corta el casa! ¡Ven y disfruta! ¡Esta es naturaleza! No te voy en paz, no te vayas a morir Y el que me pongo en paz, no te vayas ¡Déjalo en corazón! En cuanto te gustan, en cuanto te gustan En la melodía de la vida En cuanto te gustan, en cuanto te gustan En la melodía de la vida No presentan mi copa en su herida En cuanto te gustan, en cuanto te gustan 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 La música en mi tierra, en esa batalla, la delineada, la delineada, la delineada, la delineada, la delineada. La música en mi tierra, en esa batalla, la delineada, la delineada. La música en mi tierra, en esa batalla, la delineada.